En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, ancho como el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye el pensamiento Y volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se ponga En que tú y yo nos amamos Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta aquí en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, tan nuevo yo Y por donde era mi ilusión Y mira si te quiero Y por amor me entrego Que viva los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mi amor Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nene Están para vivirles pero de tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Eres una bendición Es una bendición Las horas y la vida de tu lado nene Están para vivirles pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena De repente te da Por romper o llorar Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libra para elegir Y hubo alguien Que se encargó de darme todo En cada tarde Que se moría Por llenarme de visitantes Y palabras amables Y hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba Me dejó a la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura Interminable Entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Mi ser Y como tú Ya lo sabes Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes ¿Dónde era llorar Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libra para elegir Yo volgué